Varias agencias del gobierno federal de Estados Unidos se han visto afectadas por un ciberataque global que aprovecha una vulnerabilidad en un software muy utilizado, reportaron este jueves 15 de junio medios estadounidenses. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos está proporcionando apoyo a varias agencias federales que han experimentado intrusiones que afectan un software vulnerable explotado por los hackers, dijo Eric Goldstein, subdirector ejecutivo de ciberseguridad de la agencia. No estaba claro de inmediato si los piratas informáticos responsables de violar las agencias federales eran un grupo de ransomware de habla rusa que se ha atribuido a numerosas otras víctimas en la campaña de hacking. Sin embargo, la empresa de seguridad Mandiant señaló que el ataque proviene de hackers chinos y que cientos de organizaciones de todo el mundo, casi un tercio de ellas gubernamentales, se han visto afectadas. Un portavoz de la Agencia de Ciberseguridad no hizo comentarios cuando CNN preguntó quién había llevado a cabo el pirateo de las agencias federales y cuántas se habían visto afectadas, pero a la noticia se suma el creciente número de víctimas de una campaña de piratería informática que comenzó hace dos semanas y ha afectado a importantes universidades y gobiernos estatales de Estados Unidos. La oleada de hackeos aumenta la presión sobre los funcionarios federales que han prometido hacer mella en el azote de los ataques de ransomware que han afectado escuelas, hospitales y gobiernos locales de todo Estados Unidos.